En el Salón de París 2010, Citroën mostraba al DS4, segundo exponente de la familia DS. Siglas tomadas del legendario modelo lanzado en 1955, pero que hoy significan Different Spirit o un espíritu diferente. Meses después, en el Salón de Buenos Aires 2011, el DS4 anticipaba su llegado a nuestro mercado con una Citroën que busca darle un toque de distinción a un modelo hatchback del segmento C, agregándole líneas que simulan a una coupé y un mayor despeje al piso tipo Sport Utility. Su llegada continuó con un evento para la prensa en el Autódromo de Benavides y en el Rally de Argentina, donde se pudo tomar un nuevo contacto con él. Hoy, Auto al Día pone al aire el test número 341 para descubrir al totalmente nuevo Citroën DS4, en su única opción para el mercado argentino, y ahora lo conoceremos tal cual es nuestro estilo, es decir, detalle por detalle. Bien, al igual que cuando probamos el DS3, con este DS4 tenemos que hacer una salvedad que a Citroën Argentina le cae bien, porque así como el DS3 era la versión distintiva para el segmento B, y aquí no está todavía, y no estaba en ese momento, el Citroën C3 nuevo, lo mismo ocurre con el DS4. No es tan distintivo este auto en Europa, donde hay un nuevo C4 que, por ejemplo, comparte hasta todo lo que es la plancha, el instrumental con este vehículo. En la Argentina sí es más diferente este auto, porque se diferencia mucho más del C4 que tenemos hace años en nuestro país. Y además hay un tratamiento del diseño, del detalle, realmente muy muy importante, que lo hace aparecer al vehículo como lo que se pretende que sea, un auto con mayor presencia, con mayor elegancia. Y eso se aprecia ya de por sí en lo que es la trompa, donde el doble Chevron ha ganado una importancia muy grande, no sólo por el tamaño y las barras cromadas, sino por el tratamiento que se ha hecho del mismo. Está apoyado sobre una parrilla de plástico negro que se replica en la parte de abajo, donde ingresa el aire al motor. Tenemos toda esta zona con una parte negra, como para evitar pequeños toques de estacionamiento, aunque esto está pintado realmente de muy buena categoría. También aquí se destacan los sensores de estacionamiento delanteros, y tiene un sistema para marcar el lugar para estacionar, como para indicar si eso es realmente la distancia necesaria que se utiliza con estos sensores. Los faros son de policarbonato, de vicenón, por supuesto además direccionales las luces, y cuando usted gira la dirección, los rompeñeblas delanteros también hacen de luz de esquina, iluminando el sector, lo cual es una medida de seguridad importante. Destacamos el capot sobrelevado en el centro y con la sigla DS, como los viejos modelos que tenían una identificación de la gama sobre el capot. En lo que hace a la visión lateral hay muchísimo para hablar del auto, pero no vamos a caer en lo que es marketing. Intentar vender a este hatchback como una coupé, y además decir que es una coupé de cuatro puertas, cuando en realidad el auto es un hatchback de cinco. Si al menos quisieran decir que es una coupé, sería una coupé de cuatro. Pero un auto no se transforma en coupé porque la línea de cintura lo asemeje o porque la manija de puerta trasera esté disimulando y quede una sola manija pintada color carrocería. Un auto es coupé por carrocería coupé. Y en este caso esto es un hatchback o un bicuerpo. Tampoco se lo puede denominar berlina, porque la berlina es el que tiene tricuerpo. Una berlina es un sedán. De esta forma estamos ante un diseño absolutamente moderno y novedoso donde sin dudas cobra importancia la línea de cintura cromada y toda esta superficie que sube de esta línea como para asimilar las formas y que parezca una coupé a primera impresión. La manija trasera está muy bien disimulada. El pilar B es de una excelente calidad de acrílico negro con la sigla DS. Toda la superficie acristalada está enmarcada en cromado que se replica también en las baguetas de gran calidad con el cromado y con un aplique pintado. Realmente hay mucho dinero puesto allí. Y los espejos son iguales a los del Citroën C5 que son rebatibles con luz de baliza o giro. Tiene una luz además aquí para iluminar cuando usted se acerca al auto. Esto trabaja en función del sensor crepuscular. Si detecta que no hay luz, cuando usted abre el auto además de desplegar los espejos, va a iluminar todo lo que es la luz del auto y la luz de espejo. Y además el espejo tiene una advertencia de punto ciego. Cuando usted viene manejando, si se le anticipa un vehículo por su derecha o incluso, o sea, por su izquierda o incluso por su derecha, esto se lo advierte con una luz el espejo como para evitar un accidente. Realmente es una tecnología muy interesante. La parte trasera quizás sea la más convencional del auto. Es un hatchback hecho y derecho con un alerón que incorpora la tercera luz de freno. Los faros muy generosos en tamaño que contienen además rompenieblas en la parte baja de ambos costados. Y se destaca el nombre Citroën, por encima de él la sigla DS con el número 4 como para identificar a qué auto nos estamos refiriendo. Y en el paragolpes, que no tiene ninguna zona para toques de estacionamiento, hay sensores de estacionamiento traseros y para medir también el lugar de estacionamiento. Y este aplique aquí cromado de plástico que hace las veces de dos salidas falsas de escape porque el escape doble está por aquí debajo de un solo silenciador. Esto es muy característico. En el grupo PSA también se ve, por ejemplo, en el Peugeot 408. En líneas generales, el auto tiene unos trazos y unas líneas tan bien definidos y tan trabajados que uno puede pasar contemplándolo varios minutos siguiendo los trazos de la carrocería y viendo cómo las líneas tienen continuidad en cada parte del vehículo. El depósito de combustible trabaja con un botón, no se necesita la llave. Una muestra más de que el auto debería venir con sistema manos libres de apertura de puertas y encendido del motor. Les recomiendan aquí combustible sin plomo, por supuesto, pero no está especificado qué tipo de octanaje. Pongan el mejor al motor THP que realmente lo requiere. Y por debajo tenemos llantas esculpidas, se puede decir, en cuanto a su diseño, de lo más bonito que hemos visto, que calzan neumáticos Michelin del modelo Pilot Sport 3, un excelente neumático, en una medida un tanto exagerada, 225-45-18. Un perfil bajo, el 45% de 225, tiene neumáticos 18 que realmente no son fáciles de conseguir en la Argentina. La distancia que hay del neumático al pasarrueda no solamente tiene que ver con el perfil bajo, a pesar de ser un neumático 18, sino que el auto está elevado del piso para simular ese aspecto de Spore Utility que le intentan dar. La llave es convencional, del tipo sevillana, pero con un aplique cromado de más categoría. Tiene tres botones, si el auto está cerrado, usted puede hacer estrellar las balizas como para ubicarlo. Y también, para la apertura, con un toque de estraba en las puertas, abre los vidrios delanteros, porque las ventanas traseras no se bajan, y despliega los espejos eléctricos que vuelven a cerrarse, en el caso de que usted cierre el auto, también lo harán las ventanas, pero tiene que tenerlo permanentemente apretado, si no van a parar en este trayecto. Luego, tenemos una puerta delantera mucho más grande que la trasera, con un ángulo de apertura interesante, y un vehículo totalmente nuevo para conocer. Vamos a subir ahora, como para empezar esta descripción, con un acceso correcto. Panel de la puerta. Muy generosa la bandeja portaobjetos. Uno de los parlantes con el equipo Denon, realmente de muy buen sonido. Un detalle muy interesante aquí, con la sigla, casi se podría decir que el DS para la manija. Tenemos el comando de los espejos eléctricos desde aquí, y las teclas para bajar y subir las ventanas, que tienen one touch, solo las delanteras. Esto está visto en muchos modelos de PSA. Aquí hay un aplique de cuero blanco, que se mancha muy fácil, y lo que hace a la manija de puerta es de buena calidad. Bien, ¿cuál es la posición de manejo? Bueno, esta fue la que yo encontré para manejarlo en forma correcta. ¿Cómo la obtuve? Tengo la posibilidad de regular la columna en altura y en profundidad, y la butaca tiene los comandos mecánicos. En un auto que pretende llevar a la marca a un mundo premium, la butaca tendría que ser eléctrica y con memoria, como para asimilar un equipamiento que, por ejemplo, trae un Citroën C5, que ya era mundo premium, y bajar esto también a un auto del segmento C, pero con un espíritu diferente. En Europa está esta disponibilidad, no llegó a la Argentina. Sí tenemos aquí dos teclas. Una que nos hace las veces de regulador del apoyo lumbar, y la otra que hace un masaje muy interesante. Durante una hora, en seis sesiones de diez minutos, nos va haciendo un masaje en la espalda, que para la gente que ya compra este auto, por lo general, viene bien que le hagan un masaje en la espalda, por los años que esa columna ya tiene. Por último, la butaca posee regulación en altura mano. Citroën desistió del volante de centro fijo, como venía en el C4 y en el C5 anterior. Ahora tenemos uno convencional, con la parte de abajo recta, apliques cromados, la bocina está bien ubicada, si ustedes recuerdan, era una crítica, en el C4 estaba acá abajo, en el C5 estaban dos botones acá. Han escuchado las críticas, al menos de los que lo hemos criticado. Y absolutamente multifunción. Tenemos mucho para describir aquí. Del lado izquierdo tenemos todo lo que es control de crucero y limitador de crucero que se maneja desde aquí, y además tiene posibilidad de guardar velocidades en memoria. Por debajo está la tecla del instrumental negro, quedan solo algunas funciones, y también el que va a encender lo que es el sistema de aviso para estacionar, si la distancia es correcta para guardar el automóvil. De esta ruedita puede cambiarse varios sistemas, pero en nuestro auto no estaba funcionando, lo teníamos que hacer desde la radio. Del lado derecho, todo lo que es el comando del equipo de audio y también lo que tiene que ver con telefonía. Y todo el volante está revestido en cuero. El instrumental está dividido en tres esferas. Es fácil de leer, vamos a hablar de cada una. A la izquierda, el tacómetro, que tiene una escala numérica, pero es digital. Usted cuando va acelerando, se va indicando a cuántas revoluciones va el auto. No es lo más preciso, preferimos el de aguja. En el centro tenemos un velocímetro con la aguja que corre desde afuera, no desde adentro. Tenemos un indicador digital también de la velocidad y el odómetro total y parcial que puede reiniciarse desde aquí. Y además existe la posibilidad de tener un reostato de tablero y de cambiar los colores como luego vamos a ver. A la derecha, también con un bisel cromado que realmente lo destaca, el marcador de combustible digital, son 12 luces las que se van apagando y la autonomía con el combustible que nos queda en el tanque. No hay indicador de temperatura de agua del motor. Como le dijimos, puede cambiar de color. Usted puede elegir desde aquí cambiar los colores de lo que es la parte de serigrafía o también cambiar los colores de toda la parte digital. Ponerlo desde el blanco hasta un azul intenso. Sobre todo para el que de noche le molesta tanta iluminación, más allá del reostato. Tenemos a la izquierda del volante el comando de las luces que tiene sensor crepuscular. Usted ahí escucha uno de los ruiditos que puede cambiarse para advertencia de luces encendidas. Por detrás, todo lo que es la plancha es de plástico blando. Realmente muy buena calidad. Existe posibilidad de que esto venga revestido en cuero en algunas versiones europeas. Luego tenemos una de las salidas del aire acondicionado o calefacción que puede cerrarse desde aquí. Por debajo tenemos la apertura del tanque de combustible. De aquí se va a desconectar el programa electrónico de estabilidad, el ESP, control de tracción, el sensor de estacionamiento y también de aquí lo que es el aviso que va a acercarse a alguien por el ángulo muerto. Puede desconectarse desde este botón. Ya lo que es la pedalera. Son dos pedales de aluminio porque solo se vende con caja automática y un generoso lugar para descansar la pierna en ruta con el control de crucero. Hay buena iluminación de la parte baja y muy buena la calidad de la alfombrita, como corresponde. De buena calidad y agarrada con un botón para que no se desplace hacia adelante. También en el estribo tenemos un aplique cromado con el logotipo DS. A la derecha de la columna tenemos la llave que trabaja en forma tradicional. Esto debería venir en este auto con un sistema manos libre y encendido por botón. Luego el comando de todo lo que es el limpia lavarabrisas, limpia lavaruneta y la computadora de a bordo y tiene sensor de lluvia. En el centro dos salidas del área acondicionado independientes que se pueden cerrar individualmente. La clásica computadora del grupo PSA que se ha visto remozada con este trabajo ahora de gráfica y en lo que hace sobre todo a la posibilidad de ser blanco y negro. Pero son los mismos comandos habituales. Aquí nos indica que de los cinco pasajeros hay dos que están ocupando el auto, en este caso conductor y acompañante, y no tienen colocado el cinturón de seguridad y que el pasajero tiene el airbag activado. Cuando usted esto lo pone en marcha se lo va a mantener como una alerta para que se coloque el cinturón. Por debajo tenemos el equipo de audio. Excelente, de marca Denon, lo que hace a parlantes y un subwoofer en el baúl que reproduce MP3. Tiene además entrada auxiliar y puerto USB. Y Bluetooth fácil de ubicar y de instalar para el equipo de audio. Realmente un equipo correcto que todo lo que hace al encendido y lo que es la parte de menú como para cambiar es igual a todo lo conocido en el grupo PSA. Esto lo trajo ya hace muchos años el 307. Y cuando uno quiera alguna modificación va a tener que trabajar con estas teclas como para poder trabajar en el vehículo. Además tenemos la posibilidad que vamos a mostrar después de cambiar los alertas sonoros con los ruidos. La baliza está bien ubicada y de color rojo como corresponde al botón de balizas. Cierre de puertas que se hace automáticamente en rodaje. Y la tecla de oscurecimiento del panel que deja solamente velocímetro y la caja de velocidades indicando en qué cambio se circula. Luego tenemos el climatizador que puede ponerse en función auto o también en lo que hace al vehículo. Vamos a encender el motor para que esto trabaje. Usted puede elegir la temperatura diferente para lo que es el conductor, por ejemplo, 19 grados. El acompañante lo vamos a poner en 21. Puede elegir la salida del aire o ponerlo en función auto. Y además tiene la tecla REST que cuando usted apaga el impulsor va a mantener por unos minutos el equipo funcionando en el auto. Este es el sonido habitual de una baliza puesta en un auto. Pero aquí puede cambiarse la configuración y elegir el sonido. Vamos a pasar del sonido clásico, por ejemplo, al de la fantasía de la jungla. Luego le damos OK y ahí cambió el sistema. Lo mismo ocurre para, por ejemplo, si yo apago el motor, retiro la llave y dejo las luces del auto encendidas, me va a hacer otro sonido y si dejo la llave puesta también va a hacer otro el sonido que haga y lo puede elegir el conductor. Por debajo del equipo de aire una bandejita portaobjetos donde tenemos la posibilidad de acceder al puerto USB y entrada auxiliar y también el encendedor del automóvil. La versión que llega a la Argentina tiene la única opción de caja automática de 6 marchas. Es diferente también a lo que se ofrece en Europa donde hay manual y también una caja pilotada. Esta es una caja ya conocida del grupo PSA donde usted tiene reversa, neutral, por supuesto, drive y si no, la posibilidad de pasar los cambios en forma manual, rebajando y subiendo cambios. La que se ofrece pilotada tiene además en Europa la posibilidad de contar con las levas en el volante. Y aquí tenemos dos teclas para poner la caja en Sport o en Nieve para que arranque, por ejemplo, en segunda marcha sobre esa superficie. Por detrás, como trae esta caja, el freno de estacionamiento es convencional, igual al del 408. Si tuviese la caja pilotada tendría freno de estacionamiento eléctrico. Aquí una bandejita portaobjetos y hay dos posalatas donde tiene la presencia un muy lindo cenicero del estilo democrático, de buena calidad el mismo. Y por detrás, revestido en cuero, tenemos una apoyabrazos con una gavetita portaobjetos. Más detalles de categoría. La hebilla del cinturón tiene aquí una tela para evitar que golpee con el plástico del auto para que no haga ruido. Realmente muy interesante. Los cinturones delanteros son pirotécnicos y tienen regulación en altura. Los apoyacabezas son de un excelente diseño, pivotantes y además regulables en altura, íntegramente revestidos en cuero y con costura a la vista. Y se destaca como una paquetería lo que es la tapicería del auto. Cuero de verdad, con olor, tacto, imagen de cuero, microperforado o perforado. Realmente muy bueno. Más el detalle de una butaca muy anatómica que da buena sujeción y también la combinación de dos tonos que realmente le da un destaque a esta butaca. Contamos aquí con el airbag lateral para lo que es el sexto y quinto airbag más el airbag de cortina que en total son seis. Ambos parasoles son de material rígido. Tienen espejo pero no hay luz en los mismos que debería venir en un auto que pretende ser premium. Estos pueden además correrse hacia atrás, como ya lo habíamos visto en los C4 Picasso y Gran C4 Picasso, dejando un parabrisas de 45 grados con mucha visión realmente como para disfrutar más el paisaje y ver mejor algunos semáforos en las esquinas. Luego tenemos aquí un aplique donde llega hasta un espejo electrocrómico y aquí está también el sensor de lluvia y crepuscular. Y en cuanto a la iluminación, como le dijimos, no hay luz de espejo, hay luz individual para conductor y acompañante o un plafón chiquito pero potente en el centro. Vamos a analizar la plaza del acompañante. La butaca está totalmente tirada hacia atrás y tenemos, como le dijimos, una butaca muy cómoda que envuelve realmente bien. Muy buena habitabilidad para un adulto en cuanto a longitud de piernas y altura de la cabeza al techo porque hay un faltante que puede ser importante. El auto no tiene techo solar y realmente en este segmento es algo que debería estar. Esto le da más altura al techo y hace que un adulto pueda viajar con mayor facilidad. Luego, en la butaca tenemos la posibilidad también de regular aquí eléctricamente el apoyo lumbar y un masajeador para el acompañante también, que es realmente muy pero muy interesante. Detalle que no nos queremos olvidar, esta butaca de acompañante tiene regulación en altura, así que la vamos a subir un poquito para dar espacio a los pies. Ya la guantera tiene una muy buena capacidad, está toda revestida en terciopelo realmente para que esto nada haga ruido. Tiene luz la misma y además desde aquí se puede desconectar el airbag del acompañante en caso de que usted viaje solo o tenga que llevar un chico adelante que no es lo recomendable, puede desactivarlo desde aquí. Además, la guantera es refrigerada y tiene aquí para llevar lapiceras, monedas, realmente muy buena guantera. Lo único que le faltaría sería la llave para poder guardar cosas más seguras. Ahora bien, nos queda el segundo airbag aquí, una salida de aire que puede cerrarse y corremos la butaca hacia adelante como para decir, bueno, voy a ser generoso con alguien que viaje en la plaza trasera, que realmente debería ser necesario para público adulto. Para hacer la plaza trasera del DS4 se nos vino a la mente una publicidad del Fiat Duna. Cuando se lanzó en la Argentina decía, la forma subordinada a la función. Aquí es exactamente al revés, la función subordinada a la forma. ¿A qué me refiero? El auto quiere simular ser una coupé. Tiene disimulada la manija, como por ejemplo una Julieta o un León. Y además, cuando usted abre la puerta, sale toda esta parte que no tiene ningún sentido práctico más que generar cierto riesgo a un chico que abra esto. Además, la función está subordinada a la forma porque hay una caída de techo importante, poco espacio para público adulto y el acceso se nos va a complicar bastante. La butaca está puesta para que maneje una persona de un metro setenta y ocho, un metro ochenta. Yo tengo que subir, voy a hacerlo de la mejor manera posible, pero estoy aquí apretado contra lo que es el pasarruedas. Y una vez que me ubico acá, el espacio es realmente justito. Tengo las rodillas casi hundidas en la butaca de este conductor y lo que hace la altura de la cabeza al techo, digamos que está bien, aunque un poquito cerca esta caída del parante. ¿Cuál es el problema más grave que tenemos aquí, más allá de lo que es esta habitabilidad? Que las ventanas traseras, justamente para darle este aspecto de Coupé, no pueden bajarse. Entonces, ¿qué sentido tiene? Práctico ninguno, porque el auto parece una Coupé por la forma, qué sé yo, pero esto yo no lo puedo bajar. Los que tengan que llevar chicos en el auto que les gusta bajar la ventanilla o que se marean en caminos de montaña y necesitan aire, no podrán hacerlo. Siempre vamos a tener que tener aire acondicionado para que la gente de aquí pueda tener ventilación y no tiene una salida de aire acondicionado a las plazas traseras como para generar un mejor clima. Y además, si uno lleva un animal, un perro, por ejemplo, tampoco podrá bajar la ventana. Y además me parece que la persona debería tener la decisión de bajar o no la ventana. Pero el auto es así, quien lo compra lo acepta y nosotros solamente lo analizamos. Yo no dejaría de comprar un auto porque no se baje la ventana trasera, pero no diseñaría un auto donde no se baje la ventana trasera. Creo haberme explicado. Y luego nos vamos a correr como podamos, porque hay un túnel de transmisión aquí bastante incómodo, hacia una eventual quinta plaza. Realmente es muy eventual. Aquí tres adultos van a tener que viajar a una distancia muy, muy cortita. Lo bueno es que el auto tiene tres apoyacabezas y tres cinturones inerciales para los cinco pasajeros. Pueden ser gente más bien menuda y si tenemos que llevar chicos, tiene ganchos isófix como ya lo mostrará León. Y si me corro del lado del acompañante, bueno, gracias a esta generosidad que tuvo esta persona de correr las butacas, yo tengo aquí un espacio mayor para las piernas y puedo poner los pies por debajo porque elevó la butaca. Lo mismo ocurre con la butaca del conductor. Aquí hay dos bandejitas que no tienen ninguna función. No hay ni cenicero, ni siquiera una salida de aire que debería venir. Y dos portamapas o portarevistas. Ya si aquí viaja uno o dos pasajeros, cuentan con este apoyabrazos, que cumple su función porque no se va hasta abajo. Y también tenemos acceso al baúl desde aquí o se lo puede usar con el clásico portasquíes. También en la iluminación hay que destacar que tenemos, además de la luz de plafón, dos luces de lectura tipo LED que realmente está muy bien en ese aspecto para las plazas traseras del vehículo. Conclusión, el que compra este auto sin dudas sabe o debería saber lo que está comprando en cuanto al equipamiento, en cuanto a la habitabilidad y las limitaciones que ofrecen las ventanillas fijas. El argumento de que una Coupé C4 BTS tenía las ventanillas fijas no me convence porque era una Coupé. Y este auto es un 5 puertas que simula ser una Coupé. Para nosotros deberían bajar. Por último, descender del auto tampoco es simple. La puerta es chica, este guardabarro y esta saliente aquí resta mucho espacio, entonces va a haber que buscar alguna forma nueva de bajar de un auto. Y nos queda el tema burletería. Tiene un burlete completo en el marco, muy buena colisa y parte de un segundo burlete que le da una buena insonorización. El baúl puede abrirse independientemente desde la llave o si el vehículo está abierto, trabaja con una manija convencional. Buen ángulo de apertura de la puerta, excelente la presentación en cuanto a la calidad de revestimiento, realmente todo está bien. Salvo estos puntitos de soldadura a la vista aquí en la unión del panel lateral. Luego tenemos luz del lado derecho del auto y del lado izquierdo también hay una luz que puede removerse porque se transforma en una práctica linterna. Esto está realmente bien pensado y ya lo habíamos visto por ejemplo en algún vehículo de la marca Jeep. Bueno, ahora también lo tenemos en el DS4. Cuando usted lo coloca tiene doble luz. Por encima tenemos la toma de 12 volt para cargar por ejemplo una laderita que va en el baúl. Aquí se puede colgar algún elemento como una bolsita y aquí llevar algún bidón bien asistido. Lo que nos llama la atención es, este recubrimiento del piso es de buena calidad, pero las anillas para amarrar por ejemplo una red están agarradas de este revestimiento y deberían estar agarradas de la carrocería. Porque esto no creemos que pueda darnos seguridad en caso de un vuelco con las cosas que llevamos en el baúl. El neumático está bien ubicado, nos gusta cuando está por debajo del piso, pero la medida es diferente. Es una cubierta Michelin, pero en otra medida con respecto a lo que trae el auto. 2.15, 60, 16. Intentan compensar lo que es la pisada, pero no es exactamente la misma cubierta. Entonces lo que nosotros decimos es, quizás un usuario más racional podría decir, bueno, quiero este auto, pero no con llantas 18. Lo quiero con neumático 16, así el auxilio tiene la misma medida y tengo una cubierta de auxilio igual a las cuatro titulares. Quizás Citroën debería evaluar esa posibilidad, más allá de la falcha y todo lo que da el 18, pensamos que para lo que es la Argentina se necesitan cinco neumáticos iguales. Es difícil que Citroën lo haga porque en el C4 nacional no lo hace, mucho menos lo va a tener en cuenta para un auto importado. Una lástima. Y si esta capacidad de carga no le alcanza, usted puede rebatir el asiento trasero en un tercio, dos tercios, como para modular esa capacidad. Y además esta capacidad se ve algo disminuida por un subwoofer de marca Denon que está anclado aquí del lado derecho del auto. Ser diferente, más caro o premium no significó para los diseñadores de Citroën ponerle amortiguador al capot para reemplazar a la varilla metálica. Bajo él, una evolución de un clásico moderno realizado en conjunto entre PSA y BMW. Un cuatro cilindros íntegramente de aluminio turbo más intercooler que con 1.598 centímetros cúbicos, dos árboles de leva y tapa de 16 válvulas con admisión variable, presenta ahora una potencia de 163 cebedín a 6.000 vueltas y 24,6 kilogramos de torque plano entre las 1.400 y las 4.000 revoluciones por minuto. Siempre de impecable arranque se muestra como lo que es, un impulsor moderno, potente y enérgico, pero suave en su funcionamiento, que mueve con autoridad a la voluminosa carrocería de este DS4. Según leímos en medios europeos, esta evolución de 7 caballos incrementó en 1,2 litros cada 100 kilómetros el consumo de este auto. Salir a la ruta con este Citroën es una grata experiencia. El conductor logra una buena posición de manejo y la butaca no solo lo sujeta bien, sino que además va masajeándolo en la cintura, si este o el acompañante así lo desean. La dirección eléctrica da seguridad y confort y la insonorización es correcta a velocidades legales o algo más allá, si no hay viento que nos pegue de contra. El motor viaja relajado con la caja de sexta y con un rodado de 18 pulgadas, que con 225.45 hace que copie demasiado las imperfecciones del asfalto y si este está impecable, se destaca su aislación acústica, ya que no hay ruido de neumáticos en el habitáculo. La tenida, en gran parte con responsabilidad de esta pisada, es muy buena y a pesar de su despeje más elevado, permite que este DS4 doble con autoridad, transmitiendo confianza al conductor que, si supera el límite de la adherencia, tendrá al ESP como aliado para recuperar la trayectoria ideal. Como siempre se conecta por encima de los 50 km por hora, no pudimos saber cómo se comporta el vehículo sin las ayudas electrónicas. Viajando de noche, se dispone de luces bajas correctas y altas muy potentes. Ambas son de xenón y, además, es más visible la asistencia que le dan ambos espejos para avisar la presencia de un objeto o vehículo en el ángulo muerto de visión del conductor. Así, llegamos de regreso a Buenos Aires tras un día completo de análisis y test del vehículo. Previo al regreso, al atardecer y ya de noche, filmamos en Chascomús para hablar de su comportamiento en la ciudad. Los neumáticos elegidos vuelven a ser protagonistas, ya que el estado del piso será determinante del confort para los pasajeros. En el paseo costanero, con los últimos rayos de sol y un buen piso, el DS4 da placer, con una caja automática que responde bien gracias al torque plano del impulsor y un andar que invita a disfrutar del paseo y del vehículo. Ya en el centro de la ciudad se vive un clima tipo colonial, donde el empedrado que conserva sus calles colabora para ello, pero perjudica al Citroën, que con 45 de perfil copia todas las irregularidades de este piso y deja oír el disgusto de las suspensiones con ruidos que invaden al habitáculo. La visibilidad presenta dos puntos de análisis, un pilar B y luneta chica e inclinada que restan visión al conductor, sobre todo al doblar a la izquierda o con 5 pasajeros en el vehículo. Pero por otro lado, con unas excelentes luces direccionales más la ayuda de la luz de esquina, que lógicamente se aprecian solo de noche. Hay otra cosa para destacar en la ciudad que tiene que ver con la ayuda al estacionamiento y lo vemos ahora en acción. Vamos a mostrar ahora cómo funciona el sensor de estacionamiento que mide el lugar. Yo estoy buscando un lugar, aquí tenemos por ejemplo justo un espacio entre un 206 blanco y un 207 compact gris, que calculo que tengo lugar. Entonces, aquí en el volante pongo la tecla de estacionamiento y me pide que elija el lado mediante el intermitente. Yo voy a estacionar de la mano izquierda. Y acá empieza la medida del curso. Yo voy avanzando a menos de 20 kilómetros por hora y empiezo a tomar el espacio que hay libre entre ambos Peugeot. Y si el espacio es suficiente, me lo anuncia aquí. Estacionamiento, ok. De esa forma, bueno, pondré la baliza o ya la traería puesta. Y luego la maniobra se va a ver asistida gracias a los sensores de estacionamiento delanteros y traseros, ya muy comunes en todos los productos PSA. Está bueno porque tienen alerta sonoro y además auditivo. Entonces es mucho más fácil trabajar. Ahí me marca la distancia con el que tenemos adelante. Es un sistema muy práctico que ya tenía el C5 en su tope de gama B6 del segmento D. Y ahora lo tiene este DS4 como verdadero tope de gama del segmento C. Dejando ya de lado que el DS4 no es una Coupé, nos queda ver cuánto hay de su espíritu de Sport Utility. Transitando por la tierra se beneficia con un elevado despeje al piso. Si este está seco como el que transitamos en la provincia de Santa Fe y con la huella bien marcada, pisando sobre ella la tenida es normal, pero al cruzar la huella, los 225 milímetros de las Michelin se montan rápidamente y transmiten indocinidad al conductor. Claro que con el ESP siempre alerta, aún las situaciones más difíciles se vuelven simples gracias a la ayuda electrónica que pone todo en su lugar. En síntesis, no es un auto para usarlo por caminos así, pero si se quiere o se tiene que pasar por lugares así, lo hará bien. Por último, para todos los que están esperando la llegada de León a este test, les decimos que está muy contento de probar por primera vez un Citroën. Y a él parecía no preocuparle que las ventanas traseras sean fijas. Primero, porque en esta época del año no las iba a utilizar. Y segundo, porque pudo estrenar sus protectores solares que le entregó la empresa Chico, como para pegarlos en las ventanas y de esta forma no tener más problemas con una ventana que no se abre. Sí, también hay que destacar la presencia de dos ganchos Isofix que hacen que una silla o butaca del niño pueda estar firmemente anclada al habitáculo. Y con esto es suficiente, más allá de tener como seguridad tirar hacia atrás la butaca del acompañante. A León se lo vio muy feliz a bordo del DS4. Las cifras, el comparativo contra sus rivales de segmento y los puntos a favor y en contra, tras este clip. Fábrica es muy optimista y declara 212 kilómetros por hora de final. Nosotros, en sexta marcha, logramos 188 con viento de contra, 194 con viento a favor a 4.250 vueltas. Es decir, un promedio de 191 kilómetros con 142 metros por hora. De 0 a 100, declaran 8,6 segundos. Nuestro mejor registro fue de 9,22 y los 1000 metros con partida detenida en 31,30. De todas formas, buenas cifras para este tipo de carrocería. La elasticidad ve cifras muy buenas. De 40 a 100, 17,48 segundos. Por supuesto, con el kickdown. De 60 a 90, 4,80 tan solo. Y de 90 a 120, 5,77. Excelentes cifras gracias a el torque que tiene el motor y la caja automática. Para el frenado, muy buenas cifras. Con ABS, EBD y AFU. De 60 a 0, 14,49 metros. De 90 a 0, 28,03. Y de 120 a 0, 54,81. Muy buenos registros. Los consumos. En la ciudad, sin aire acondicionado, 8,51 kilómetros por litro. En ruta, a 100 kilómetros por hora. Sin viento, sin aire. Viajando en algo así como 2.250 vueltas, porque el tacómetro digital no es preciso, hizo 14,62 kilómetros por litro. Y a 120, sin aire y con el tacómetro marcando 2.500 vueltas, 11,78 kilómetros por litro. Citroën indica que con la gama DS, la marca busca ingresar al mundo premium y enfrentar así a marcas como Audi, Mercedes, BMW o Alfa Romeo. Nosotros nos preguntamos por qué no ver como premium a los clientes que ya habían elegido Citroën cuando compraron un modelo C5, un gran C4 Picasso o un C4 Picasso. Sin entrar en banales discusiones de quién es premium o quién se siente premium, lo cierto es que la marca deberá mejorar también en otros aspectos, además de sus productos, como es la atención y la postventa, que hablan también de lo que el cliente percibe de una marca cuando ingresa al segmento premium. Si tenemos que buscarle rivales realmente directos, creemos que no hay nada igual. Como ellos apuntan a Alfa, BMW y Audi, en el cuadro vamos a poner a la Giulietta Multier, al Serie 1 118 y a la 3 Sportback. Algunos podrán pensar hasta en un Subaru XV o un Golf GTI. Puede ser, nosotros elegimos los que Citroën le apuntó. Y así tenemos todos motores de 4 cilindros turbinados, donde el producto de Citroën tiene un 1600 de 163 caballos, la Giulietta Multier un 1400 de 170 caballos, misma potencia para el Serie 1 118 con 1600 y el Audi A3 Sportback 160 caballos con un motor de 1800 centímetros cúbicos. Las cifras corresponden a fábrica en los productos de las marcas rivales del producto de Citroën y habría un empate entre el Serie 1 y el A3 Sportback. De 0 a 100, el más rápido sería el BMW, puede ser lógico porque es el único tracción trasera del grupo. No hay datos sobre los consumos. En cuanto a precios, bueno acá es un tema muy delicado. El Citroën tiene la lista de precios en pesos y vale 204.960 pesos. Un Alfa Romeo Giulietta Multier, 61.500 dólares si lo pedimos con los opcionales de la caja automática que es doble embrague y de 6 cambios. Un Serie 1 con los packs de opcionales de la línea M llega a 57.888 dólares. Y un A3 Sportback con todos los opcionales que se ofrecen, 64.500 dólares. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 13. Comenzamos por un diseño original que gustó realmente a todos los que lo vieron. La terminación y calidad de materiales es muy buena, casi le diríamos de un segmento superior. La posición de manejo que se logra también es muy buena. La tenida en ruta es muy buena, incluso también en la tierra, gracias al ESP que siempre está atento. El motor, sin dudas, uno de los puntos fuertes del auto a pesar de que aquí no se ofrece con la mecánica de 200 caballos como se hace en Europa. Las prestaciones que logra este impulsor con esta caja en esta carrocería son muy buenas. La seguridad, el auto cuenta con 6 airbags, ganchos Isofix y además el sistema ESP más lógicamente el ABS. La insonorización es buena para un vehículo de estas características. Si no hay viento en contra, no se filtra nada al habitáculo. El equipo de audio elegido con los parlantes y el subwoofer en el baúl más la conectividad es correcta. Las luces, un claro ejemplo de lo que debe ser un vehículo así. Doble faro de xenón direccional, luz diurna para cuando usted anda en la ciudad, realmente muy pero muy bueno con rompeñeblas delanteros y traseros. El despeje, realmente es destacado para lo que son nuestras calles y rutas poder tener un vehículo con estas características. Los frenos, lo vieron parar muy bien en distancias cortas. Y la garantía, ya que ofrecen 3 años o 100.000 kilómetros. En contra, son 4 los puntos que hemos hallado. No nos gusta la elección de los neumáticos 225-45-18. Creemos que el cliente debería elegir esta configuración, ya que le da mucha rumorosidad y también transmite mucho las imperfecciones del camino al habitáculo. Además, el auxilio es de otra medida y no sabemos si entra el de 18 donde está alojado el auxilio de 16. Hay faltantes de equipamiento. Pensamos que el auto, por su precio, debería ofrecer techo solar, butaca eléctrica con memoria y calefacción, navegador, sistema manos libres para ingresar al auto y arrancar el motor y también que las ventanillas traseras deberían poder bajarse. El acceso y la salida de las plazas traseras para un público adulto es bastante complicado por la forma de la carrocería y lo chico de la puerta. Y el instrumental. Pensamos que habrá gente que le pueda gustar o sorprender. Nosotros siempre vamos a preferir la perfección de los marcadores de aguja ante la imperfección de los marcadores digitales. De esta forma pasó un nuevo test. Uno más para Citroën, uno más para la línea DS, ahora el DS4 y fue el número 341 en la historia de Autaldía.